El cuarto de cuna se cubrió candela, se quemó dormida y no, no apagó la abuela. El cuarto de cuna se cubrió candela, se quemó dormida y no, no apagó la abuela. El cuarto de cuna se cubrió candela, se quemó dormida y no, no apagó la abuela. El cuarto de cuna se cubrió candela, se quemó dormida y no, no apagó la abuela. El cuarto de cuna se cubrió candela, se quemó dormida y no, no apagó la abuela. Bueno, no se quema Si no me quieres, no se muere nada Bueno, no se muere nada Salga si no me quieres Para gozar la misma manera Sobre la solera, solera, solera Que la ruta canto con mienla Bueno, no se muere nada Solta el corazón Bueno, no se muere nada Y me voy, me lo van Y eso Venga, sonar mucho, gracias A grabar A grabar